La nueva Dacia Duster 2024. El nuevo Dacia Duster hará temblar el conocimiento del segmento SUV, ya sea por su diseño de tecnología o sus motores con etiqueta ECO. El nuevo Dacia Duster 2024 hará temblar a todos sus competidores. De hecho, la tercera generación del Dacia Duster revolucionará el mercado en los próximos meses. Situado en el segmento de los SUV urbanos, se puede considerar muy próximos a ciertos SUV compactos como el CIT Ateca y el Skoda Karoka. Así podríamos también considerarlo una especie de V-Sub Plus o dicho de otro modo, un SUV urbano grande. Este posicionamiento tan inteligente nos recuerda a los modelos como los Honda HR-V, Hyundai Kona y MGZ-S. Es más, con sus 4,34 metros de largo, el nuevo Dacia Duster está casi el mismo nivel que el Toyota C-HR de 4,36 metros de longitud. Se trata de la gama de colores del Dacia Duster 2024. Por la información en la que hemos tenido acceso, este modelo ofrecerá 7 tonos, arenistia, kaki marrón, terra nacota, blanco glacial, gris equito, negro nácar y verde cero. La gama mecánica siempre tiene la etiqueta ECO de la DGT. Comienza con un motor V-Force 1.0 ECO-G de 100CB capaz de funcionar con gasolina y GLP. Por encima tenemos el 1.2 T6 Hybrid 48V y también con 3 cilindros pero tiene una potencia de 130CB. Se puede elegir con tracción delantera y 4x4. Además hay una interesante versión 1.6 Hybrid de 140CB que se vincula con una caja automática multimodal. El nuevo Dacia Duster tiene 4 caballos, C-Sharp, Expression Journey y SQ. Es el más sencillo, equipa 6-Sight Apex, aire acondicionado, barras de techo, Bluetooth, faros LED, ordenador a bordo, sensores de alumbrado y aparcamiento, soporte de smartphone, toma USB y volante multifunción. Además en materia de seguridad ha evolucionado considerablemente, incorpora alerta y asistente cambio, involuntario de carril, detector fatiga frenada, automático de emergencia, llamada SOS, reconocimiento de señales de tráfico y regulador limitador de velocidad. Lo puedes encontrar desde la versión más básica que vale de los 19.290 euros.